Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Mario Delgado, líder de Morena, dio a conocer que hoy se darán los resultados de la encuesta de Morena, es decir, se decidirá quién será el futuro candidato para presidente de México. Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, en una entrevista Delgado declaró que ayer se entregaron las urnas a una empresa de seguridad para que las protegiera. Así que hoy miércoles a las 17 horas se dará el anuncio sobre quién habrá ganado, si Sheinbaum o Ebrard, pero déjame en la caja de comentarios cuál de estos dos candidatos es del de tu preferencia y cuál de estos dos crees que sería un mejor presidente para México. También me gustaría que me dejaras tu opinión acerca del presidente López Obrador y si realmente él está haciendo lo que prometió hacer, si México en realidad ha cambiado para bien o para mal y si realmente estamos en una cuarta transformación. Y por último, ¿cuál crees que sea el futuro de México?